La vieja me dice que me cuide diariamente Mídete el zapato antes de hablar de una gente Porque tú no sabes qué está pasando en su mente Yo siempre estoy solo, tú nunca me ves con gente No tiene sentido la vida sin un motivo Por el cual trabaja y echa pa'lante No tiene sentido la vida sin un motivo Por el cual trabaja y echa pa'lante A veces me siento mal, a veces no sé qué hacer A veces no creo en gente que me vendí en un papel Mejor dicho una careta, una película compré Me mordí en la mano gente que con el cora ayudé A veces me siento mal, a veces no sé qué hacer A veces no creo en gente que me vendí en un papel Mejor dicho una careta, una película compré Me mordí en la mano gente que con el cora ayudé Mi mai siempre dice, mi hijo, tú vas a ser grande Cuídate que la envidia siempre va a ser más grande Conocí el dolor cuando se fue mi hermano de sangre Pero sigo aquí joseando con la misma hambre Se llenan sin razón, te venden por un blon Te meten en el pie, si ven que subo un escalón Cada vez que salgo, gaste for y yo me cose Ellos están enviando y ni siquiera me han visto Fueron muchas cosas que yo hice pa' estar aquí Donde yo estoy, me han dejado mucha cicatría A veces yo siento como que no estoy aquí A veces yo me siento como que no soy feliz Fueron muchas cosas que yo hice pa' estar aquí Donde yo estoy, me han dejado mucha cicatría A veces yo siento como que no estoy aquí A veces yo me siento como que no soy feliz A veces me siento mal, a veces no sé qué hacer A veces no creo en gente que me vendía un papel Mejor dicho, una careta, una película compré Me mordí en la mano gente que con el coro ayudé A veces me siento mal, a veces no sé qué hacer A veces no creo en gente que me vendía un papel Mejor dicho, una careta, una película compré Me mordí en la mano gente que con el coro ayudé A veces no quiero unруte, me dejado poh Booz de Bozmour